Nos encontramos en el Ocean Festival con nada más y nada menos que con Prince Royce. Prince, bienvenido. Gracias, así es, mi primer crucero. Entonces, Silvestre Zadangón, Carlos Vives, estamos aquí este fin de semana pasándola bien con nuestra gente y cantando en el crucero, que es muy diferente. Un escenario muy bonito, pero muy diferente. El bote se está moviendo, obviamente, y para mí va a ser algo diferente. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Si yo te digo Ocean Fest, ¿qué se te viene a la cabeza? Ocean Fest. Me viene un fin de semana junto a Carlos Vives, Silvestre Zadangón, el primer concierto, un concierto grande latino en el océano. El 16 lanzas tu sencillo El Clavo. ¿De qué se trata? El 16 de marzo sale un nuevo sencillo El Clavo. Se trata de una chica que no le va muy bien el amor y tiene novio. El novio le grita, no la trata bien y de repente llego yo como que siempre he sido un amigo de ella, me imagino. Bueno, una historia. Y le digo, hey, vota el novio, olvídate de él, qué sé yo. No, nunca, no te trata bien, vente conmigo. Y el video logramos bien, como que bien diferente a lo tradicional, diría yo. Es un video en forma más de arte, mensajes subliminales, muy cool, muy diferente. Es un tema muy divertido y espero que les guste. ¿Qué te parece chévere trabajar con artistas colombianos? Me encantaría seguir trabajando con más colombianos, de repente un vallenato mezclado con bachata, sería una combinación interesante. Me encanta. Para mí es siempre colaborar con diferentes artistas, diferentes géneros. Creo que para mí es muy bonito ver cuando uno ve tantos artistas colaborando, diferentes países y géneros, siempre representando a la comunidad latina. Y por qué no seguir trabajando con más colombianos y artistas de diferentes partes del mundo. Prín, si yo te digo Colombia, ¿en qué piensas? Pienso en chicas hermosas, pienso en mucha música y gente buena, de verdad. Cada vez que voy a Colombia, sea Medellín, Bogotá, Cali, siempre la paso muy bien. Silvestre Dangón, Carlos Vives, ¿qué va a salir de ahí? Cuéntanos un poco. Mucha música, ¿no? Yo estuve con Carlos Vives en Viña del Mar y vi su show y de verdad que es un show con mucha música, mucha energía. Creo que este fin de semana, en serio, la gente se va a pasar muy bien. Yo también, pero creo que el público realmente se va a llevar mucha música y mucho vacío. Regálanos un saludito al público colombiano que tanto te quiere. A toda mi gente de Colombia, Prince Royce aquí desde OceanFest. Un gran beso. Los quiero.